hola natura amigo de la salud hoy vamos a hablar acerca de un vídeo realmente delicioso pues hablaremos acerca del camote y sus propiedades curativas este es un vídeo de información antes de realizar cualquier tratamiento natural por favor consulte con su médico de cabecera ahora sí empecemos el camote es una hierba rastrera de hojas variablemente ovadas ampliamente es cultivada en la costa y selva peruana sabían que los descubrimientos en ciertas tumbas del perú demuestran que esta planta se cultivaba en épocas precolombinas pues sí muy aparte de ser misteriosa también obtiene compuestos como las sales minerales su tratamiento para erradicar infecciones en la piel se encuentra a través de las propiedades curativas de sus hojas quieren saber cómo a continuación les daré una receta muy pero muy fácil lo que vamos a necesitar serán las hojas del camote lo vamos a triturar y mezclar con algún ungüento que sea de nuestra preferencia y lo vamos a aplicar sobre las lesiones que dan comezón tenemos que ver resultados a partir del tercer día y no podemos exceder de ello realmente es muy efectiva el camote boniato o batata en forma de un tubérculo también se cultiva en los trópicos y en algunas regiones subtropicales en donde constituye como un elemento muy extendido recuerden que también los consumimos así que el momento de ingerirlos también estamos librándonos de ciertas infecciones este vídeo ha llegado a su fin espero que te haya servido de mucho no te olvides de ayudarme con un dedito arriba de suscribirte al canal y de compartir este vídeo con tus amigos natural amigo de la salud nos vemos en un próximo vídeo saludos y que dios los bendiga y